Este es uno de los temas en los que me gustaría extenderme muchísimo, pero vamos a tratar de acotarlo para hablar únicamente de los parámetros esenciales o los parámetros básicos para lo que es la automatización. ¿Qué significa automatización? Básicamente es que si yo muevo un fader, por ejemplo este de aquí, si lo muevo para arriba o para abajo, todos esos movimientos quedan registrados y quedan almacenados como parte de la sesión y se repiten de la misma forma en la que moví ese fader originalmente. Entonces vamos a hablar de qué parámetros se pueden automatizar. Muy importante es abrir la ventana de automatización. Aquí está en el menú de Windows, Automation y en esta ventanita podemos definir qué se puede automatizar. Se puede automatizar el volumen, básicamente es el fader, el paneo del canal principal, por ejemplo este control de aquí, el mute, la M de mute y eso mismo se puede hacer también para los envíos, podemos automatizar el volumen del send o del envío, el paneo del send y el mute del send. También podemos automatizar plugins y un montón de otras cosas. Les voy a mostrar dos formas de automatizar. Una es moviendo parámetros y para eso es importante que entres aquí a la ventana de los parámetros de automatización y que actives estas cosas porque si no están activadas en rojo no vas a poder hacer lo que te voy a mostrar en este caso. Entonces en la cortinilla vamos a suponer que quiero hacer algo así como esto, darle playback y luego subirle al principio y volver a bajarle un poco. Este movimiento de aquí quiero que se automatice y que se repita de la misma forma cada vez que yo le dé reproducir a la sesión. Entonces ya revisé en mi ventana de automation que esté activo el volumen y ahora voy a entrar aquí en esta en este indicador que dice auto read y voy a elegir alguno de estos modos. Obviamente si le pongo en off no se va a leer la automatización. Si está en read sí se va a leer, pero todavía no tengo automatización y quiero escribir esta automatización y para eso tengo tres modos. Básicamente uno es touch, que significa que cuando tocas un parámetro se va a escribir. Latch significa que cuando tocas un parámetro empieza a escribir y sigue escribiendo hasta que dejes la reproducción. Ojo, esto no se graba, esto se escribe y tienes que estar en playback o en reproducción mientras haces esto. Entonces touch, solo mientras tocas el parámetro escribe y cuando lo sueltas deja de escribir. En Latch empieza a escribir cuando tocas un parámetro y sigue escribiendo hasta que detengas la reproducción. Luego tenemos un modo híbrido que básicamente es para el fader es comportamiento touch y para todos los demás parámetros es comportamiento Latch. Y por último tenemos Write. Este está escribiendo todo el tiempo. En este momento voy a hacer nada más touch. Vamos a ponerlo en touch. Nos regresamos acá y veamos que aquí arriba tenemos esto en auto touch. Y estoy al inicio de la sesión. Vamos a darle return para irnos al inicio de la sesión. Y le voy a dar playback y mientras doy playback voy a subir y bajar esto. Y quiero que noten aquí que esto se va a poner en rojo porque está escribiendo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a bajarnos un poquitito más para acá. Empiezo reproducción. Le subo y le vuelvo a bajar. Listo. Si yo ahora doy reproducir, les juro que no estoy tocando el teclado. Esto se hace automáticamente. Se movió solito porque quedó escrita esa automatización. Si yo quisiera cambiar parámetros, modificarlos, actualizarlos, lo único que tienes que hacer es volver a darle playback y volver a tocar el parámetro y volver a escribirlo. Entonces ahí podríamos hacer esto. Incluso podríamos hacerlo todavía más exagerado. Como para acentuar un poco esa cortinilla al inicio. Y esa es una forma de hacerlo. También podemos automatizar paneo. Voy a mostrar aquí un ejemplo. Podríamos mover el paneo así hacia el centro y luego para acá. Y luego el otro parámetro también. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí estoy moviendo los dos paneos. Y ahora simplemente dándole playback, esto se replica y se mueve de tal forma que todos estos parámetros se están moviendo o podríamos apagarlo y volver a prenderlo. Y todo esto quedó registrado porque toqué un parámetro. Una vez que hayas hecho esto, puedes regresarte al modo read. Pero como se dieron cuenta, aquí cometí un par de errores. Por ejemplo, el paneo tal vez me arrepiento y no lo quiero usar. El mute tampoco lo quiero usar. Entonces para eso es muy útil irnos a la ventana de edición. Y voy a hacer esto un poco más grande. Lo voy a hacer aquí muy grande. Vamos a darle zoom. Y por aquí no veo absolutamente nada de automatización. ¿Por qué? Porque resulta que tienes que entrar en esta sección en donde dice waveform, en el menú desplegable. Y aquí podemos ver en verde, en amarillo, que estas cosas ya están automatizadas. Tengo automatizado volumen, mute, paneo left y paneo right. Entonces si le doy en volume, aquí veo que hay una línea que sube y baja. Y esta línea me indica que ya alguien hizo un movimiento con el fader. Y este movimiento de subida y bajada es exactamente lo que sucede de automatización. Te quiero mostrar también algo que si estás en la ventana de mezcla o en la ventana de edición, a la derecha de la salida hay un fader. Si le das clic a este fader se abre una ventana flotante del fader. Y esto te permite tener este fader flotando aquí encima de la ventana de edición. Y si le das playback vas a ver como cuando esto sube, también se mueve el fader para arriba y para abajo. Pero eso está padrísimo. Lo que no quiero es el paneo y el mute. Entonces podríamos aquí cambiarle a por ejemplo mute y vemos que aquí yo tenía el canal abierto y luego lo apagué y luego lo volví a activar. Con el selector podríamos seleccionar esto y quitar estos puntos y eliminar esa automatización. Ya quedó, ok, ya quedó eliminada. También podríamos irnos al paneo izquierdo y aquí veo que esto es lo que se mueve en el control del paneo izquierdo. Y si quisiera eliminar esto puedo seleccionarlo y eliminarlo. De la misma forma puedo eliminar también el paneo derecho. Voy a deshacer un par de estas cosas y también les quiero mostrar que aquí abajo del lado izquierdo. Oh, me voy y se me fue, discúlpenme. Vamos a ver dónde me quedé, cortinilla. Aquí está la cortinilla. Del lado izquierdo abajo tenemos un símbolo de break points. Estos son puntos de automatización y esto me permite mostrar la forma de onda normal y en un carril independiente mostrar el volumen. Y aquí también podemos poner un más para mostrar por ejemplo el mute y un más para mostrar el paneo izquierdo y un más para mostrar el paneo derecho. Entonces así podemos tener diferentes cosas, incluso los envíos. Aquí no sé por qué cuando hago un zoom back aparece un recuadrito, pero bueno, no pasa nada. Esto es muy útil porque puedes ver múltiples parámetros sucediendo al mismo tiempo. Miren, si me voy al inicio de la sesión, este mute está apagado. No está activo, pero si me voy en esta sección de aquí y pongo mi cursor justamente ahí donde tengo el mute, esto aparece como activo. Entonces todos estos movimientos están sucediendo ahí al mismo tiempo y desde aquí tú puedes eliminar seleccionando, puedes eliminar estas cosas con el selector y evitar que esas cosas se automaticen. En este caso solo quiero el volumen, quiero automatizar el volumen y si acaso el reverb, pero ese no me preocupa tanto porque el volumen automáticamente hace que también se desvíe un poco más del reverb. Ok, con el menos que está aquí a la izquierda puedo quitar estos parámetros y vamos a dejar únicamente volumen. Bien, entonces dos formas de ver el volumen es en este indicador de la vista. Puedo cambiarme la vista de volumen o si prefiero ver la forma de la onda y puedo activar volumen en la sección de abajo y también ver esto aquí. Ok, tiene su ventaja, su desventaja. Obvio, si estás viendo el volumen y seleccionas cosas, no vas a eliminar audio, vas a eliminar el volumen de esta sección. Ok, si no te gusta hacer esto tan orgánico con un fader, porque a veces es complicado modificar esto con el fader, también puedes dibujar o puedes escribir la automatización con la herramienta del grabber. Aquí vamos a poner el grabber y esto nos permite poner puntos. Entonces tú puedes poner puntos en cualquier lugar y estos puntos los puedes subir, los puedes bajar, les puedes hacer modificaciones, los puedes mover del lugar. Y entonces tal vez si yo quisiera el clímax de esta cortinilla por acá y luego subir un poquitito más para luego bajar gradualmente hasta aquí. En vez de hacer tantos puntos, los puedo hacer con un par de puntitos y en el fader que estamos viendo aquí. Vamos a ver cómo se mueve esto. Si no me gustó, tal vez puedo incluso mover esto un poco más a la derecha y si accidentalmente agregué un punto extra que no necesito con Option o Alt, puedo eliminarlo. Entonces el grabber nos sirve para agregar puntos, mover esos puntos o quitarlos. Hay un mito relacionado con esto y la gente a veces piensa que tienes que estar sobre la línea para ponerle el clic y agregar un punto. No puedes estar arriba o abajo y si le das clic agregas el punto y luego ya lo puedes subir o bajar. Entonces vamos a usar Option para quitar estos puntos y ahí tenemos esto. Aquí tal vez hasta incluso podemos hacer esto que suceda un poquitito antes. Y estamos viendo clarísimo que el fader se está moviendo en función de esta línea que está aquí. Si quieres hacer cosas todavía más artesanales, puedes escribir con el lápiz y puedes dibujar con la línea del lápiz cosas. Desde figuritas con Freehand puedes también hacer una línea y subir la línea y luego bajarla. Hay varias herramientas que podemos usar. Vamos a darle un Do on Do. Me gustó esto de subirle gradualmente. Tal vez está un poco exagerado, pero podríamos bajarlo un poquitito acá. Ahí. Entonces aquí no hay límites a la creatividad. Puedes dedicarle todo el tiempo que quieras a esto y se puede pulir una mezcla de una manera espectacular. Porque tienes posibilidad de hacer esto en micro movimientos. Puedes darle zoom, copiar y pegar. Todo esto se puede hacer también con esto. Entonces la automatización es una herramienta increíblemente poderosa porque podemos automatizar el volumen, el paneo, el mute del canal, así como el volumen, paneo y mute del envío. Y también podemos automatizar cualquier cosa que quieras de los parámetros de los plugins. Nada más que eso es para un tema un poco más avanzado. Como les dije al inicio de este video, yo quisiera extenderme aquí, expandir este video a muchos minutos para explicar lo de la automatización. Pero vamos a únicamente tocar lo básico, lo esencial y con esto estoy seguro que puedes empezar a hacer algunas cosillas en tus sesiones y trabajar. Y más adelante veremos los detalles de cosas más específicas. Bueno, dejémoslo aquí y ya estamos casi terminando el tema de mezcla y demás. Con esto puedes hacer mucha automatización. Y en el siguiente video estaremos hablando un poco de cómo respaldar tu sesión una vez que ya hayas terminado una mezcla. Y también veremos cómo hacer un bounce y entregar un audio mezclado. Entonces bueno, esto queda para el próximo video. Pues los invito a ver los demás videos, por supuesto. Y aquí nos vemos muy pronto. Hasta luego.